Sí, muy buenas tardes, saludar a todo el pueblo de Venezuela y en cumplimiento de instrucciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, titular Maduro, tenemos informado al pueblo venezolano que la tormenta tropical Karen encuentra localizada a esta hora a 130 kilómetros al norte del estado de Sucre y desplazándose al noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y con la observación que va en aumento. Estas bandas nubosas o bandas espiraladas han interactuado con la zona de convergencia intertropical de nuestro país originando precipitaciones fuertes con ráfagas de viento y descargas eléctricas sobre todo en los estados Sucre, Nueva Esparta, Anzuategui, El Tamacuro, Monagas, Bolívar y en la región capital, especialmente en el estado de La Guayda. También puede poder afectar a la región central del país y sobre todo a las poblaciones que se encuentran en zonas costeras. ¡Gracias!